La semana pasada abordamos el tema en el programa, la declaración especial de ausencia de personas. Fíjese que ya entró al Congreso del Estado de Puebla la iniciativa para analizar esta propuesta de ley que declararía la ausencia de una persona desaparecida y le concedería a los familiares más cercanos potestades y facultades legales para atender asuntos importantes, como por ejemplo la seguridad de los hijos o los bienes de las personas. Hoy día muchas personas al desaparecer dejan en la indefensión a los hijos, a las hijas. Estos son tomados particularmente por la abuela, por los abuelos, pero no pueden hacer gran cosa, ni siquiera darle seguridad social, porque resulta que no son sus hijos. La Universidad Iberoamericana en conjunto con actores políticos y sociales del Estado de Puebla están impulsando esta declaratoria, esta ley de declaración especial de ausencia de persona justamente para que se le pueda conceder por un tiempo determinado facultad a ese familiar para atender los asuntos que dejó pendientes el desaparecido. Mi nieta, mi nieta tiene nueve años y pues me vi en la necesidad de inscribirla a LIMS, yo estoy afiliada actualmente, entonces pues me topé con pared desde un principio porque pues yo nada más fui a preguntar qué necesitaba para que me afiliaran a mi nieta y lo único que me dijeron, los requisitos están ahí enfrente y pues tómelos. Regresé con los requisitos y me dijeron que pues no la podía yo inscribir porque pues no era mi hija, era mi nieta. Es por eso que nos parece impostergable que exista una ley que contemple pues estas condiciones tan diversas pero que también tenga un enfoque diferencial y que también se apegue a un principio de sencillez procesal, haciendo que este tipo de procedimientos sean lo más fáciles y lo más sencillos para las personas. La Ibero está proponiendo esta ley que está siendo adoptada como iniciativa por la diputada por el Partido del Trabajo, Mónica Silva, que la estará llevando a las comisiones correspondientes porque es necesaria, porque debe analizarse, porque debe considerarse esta declaratoria de desaparición especial de persona en tanto no se tiene certeza de qué es lo que hubiese pasado con esa persona para que no ocurra algo como lo que usted escuchaba hace unos instantes. Estaremos pendientes del curso que siga esta iniciativa de ley.